Década de los noventa, después de la ejemplar transición, toda la juventud está encantada con la joven y fresca democracia española. ¿Toda? ¡No! En una tierra del norte, poblada por jóvenes rebeldes, se desobedece ahora y siempre al mando militar, con una poción mágica que los hace invencibles. La insumisión. Nazarroa fue, y lo es en la actualidad, tierra de desobediencia y hoy se reconoce en Iruña a aquellas personas que lograron acabar con el servicio militar obligatorio español, algunos negándose a ir al ejército y pagando con la cárcel su asadía, otras acompañándoles en todo momento en esta lucha contra el Estado. A partir de hoy, esta plaza en la que se ubicaba la antigua cárcel de Iruña pasará a llamarse Plaza de la Insumisión. De esta forma, se homenajeará a los más de tres mil navarros que en la década de los noventa fueron condenados a dos años, cuatro meses y un día por su negativa ir a la mili. Nosotros ya veremos. No somos nada. No somos nada. Si te mandan una carta. Y si tu madre se espanta, te está la guardia civil. Y que vayas a la mili, que te estás hacia el Eugenio, que te vas a pervertir. Y si tu madre se está en la puta mili. Agu biakatu gara nolaiteko aitontxoak kontatzen dituztenak historias de la puta insumisión. Zertzen soldadutza madarikatua, bani guzti dote, zena baino gehiago, balio simboliko batetik bizitza izorratzen atzizun zerbait, hori zalantza izpiri gabe. Baina gero zeukan balio simboliko guziarekin. Masibua eta erabatekoa izan zela. Etzegoen fisurari giaia. Mundu guztia adostegoen horrekin lortu zuen. Gizarte oso bat bateratzea soldaduzka, beharrezko soldaduzka zaribitzu baten eta sistema militarista baten aurrean. Eta kristu guztiak, hori kontrako jarrera dira ziztuen. Es una vivencia que la viven tensa con mucha intensidad de lucha y tengo un recuerdo muy bueno. Por qué tuvo tanta repercusión? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que era Nafarroa hace 30 años y la juventud que había y el momento político en el que se vivía y la insumisión, la verdad que fue una fuerza nueva e innovadora donde la desobediencia fue desarrollada prácticamente, en la práctica quiero decir y para mí tuvo un enganche muy bueno con la juventud de aquel año de aquellas generaciones y para mí la importancia es eso que fue una lucha, era general, pero aquí en Navarra tuvo una especial vinculación con las nuevas generaciones y aquí estamos los rebeldes de aquellos años disfrutando por fin 30 años después un reconocimiento por parte de las instituciones de nuestra ciudad. ¿Podemos decir que entonces que en Nafarroa tenemos una genética desobediente por naturaleza? Una gran parte de los navarros y las navarras sí, yo lo creo así, los navarros y las navarras siempre hemos sido de izquierdas, hemos sido republicanos, hemos sido antimilitaristas, somos desobedientes, somos independentistas, ecologistas, feministas, hay una gran parte de Nafarroa, sí, sí. Eta garaipenitza, azimarrotu nahi dut, hula benetako garaipena izan zelako. Intxunizo, gazte eoiek, estatu oso bat izan zuten aurrez aurre, estatu goteretsu eta indartxu bat, baina usardia zetak hemenaz egin zioten aurre, eta pentsa ez zina lortu zuten. Davidek, berriro, goliat, menperatu zuen, beste beinere. Zagaitxun uste duzu, Nafarroa, norrundezteko indarra izan zelako da intxunizoak. Bueno, lehenik eta bein, Nafarroa garaian, historikoki, armada Espainiarrariunko egiteko joera oso, oso errotu eta rondelako. Jose Maria Espartzak, abajo las gindas, uruan azaltzen duena oso adik zelako da zentzu dut. Nafarroa garaian, bizarrenik, momentu zehatzorretan, rebeldia, gaztea, rebelde, puntu oso importante bat zegoelako nazarroa garaian, baina ez dakarri nazarroa garaian. Espainiar armadarekin zuen, zin ikusia ikarra garaia zenea euskaldea garaian. Intxunizoaren espetxe aldia gogoratzeak berriro erakosten digu hemen txebertan, mende luze batez, espetxe bat egon zela, eta mendik, mende luze batez, milaka gizon eta emakume gitzapeturik egon zirela, horietako gehiena txiroa, gaixoturik edo eta dizidente politikoa. Espetxeak orputzak eta rimak zuntzitzeko makina dela, emengoaz zein eritik kanpo ereki berri dena. Ejercito eta espetxerik abeko gizarterako bidea nahi dugu parkeau. Eta bera lan gurek, eta gara nazik egitesk eratzeko egotzen ez-kerako dena, eta bera lan egitek dugu bidea eta gara dudak zio … … … ... ... ... ... María Agustía Garcelas, Pisa Pisa, los tribuneros marchas Garcelalás, Sentada Pillo Bat, Policía de Quinto Rica, que también ya que ha aventurado. Que te cambia la vida, porque te das cuenta cuando alguien tiene una persona en la cárcel, eso es entrar en un mundo completamente, eso sí que son muros desde la cárcel. La nuestra fue una lucha que fue un éxito, pero sobre todo lo que sigue pendiente es el militarismo. O sea, sí, desapareció el servicio de la conscripción obligatoria, pero el militarismo es la lopana obligatoria. Uniotan, dagoeneko, urekin ez dauden insumituak eta aien zenideak ekarrena iritut gogora. Eta aien artean, utz gezadazue bereziki gogora ekartzen una izala nueva. ¿Cómo nos transmitisteis vuestra utopía? Era tan bella que nos apuntamos a eso, pero sin pensarlo. Porque qué bello que desaparezcan las armas en el mundo. Lo más precioso, porque los hombres nos tenemos que amar. Si esto no se apaña... ¡Para que la caña, la insumituak! ¡Para que la caña, la insumituak! ¡Para que la caña, la insumituak! ¡Perpe, le alacnia! ¡Para que la caña, la insumituak! ¡Para que la caña! ¡Si, ba,자� 있다!